Este hombre oculta su identidad bajo un pasamontañas. Hay quien dice que tiene raíces españolas y que fue profesor de filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero quizás no sea más que parte de su leyenda. Ha puesto en pie de guerra al pueblo indígena contra los abusos del poder mexicano. Es un guerrillero de hoy, un nuevo Che Guevara, una reencarnación personalizada de Emiliano Zapata. Es el subcomandante Marcos, líder del ejército zapatista de liberación nacional. ¿Usted, Marcos, es indio, mestizo, blanco? Yo soy mestizo. Durante más de 20 años estuve en comunidades indígenas, estoy todavía viviendo con ellos. Y de una u otra forma me convertí en el traductor, precisamente para la población mestiza, de este pensamiento, de esta cultura, de este modo de ver el mundo que es el de los pueblos indios. En ese sentido, el pasamontañas, el cubrir el rostro, significa no reafirmar la identidad propia, sino la identidad colectiva de este movimiento, que es el zapatista. ¿Le han ofrecido millones por... por quitarse el pasamontañas? Bueno, no. Ya si fueran millones podíamos negociar, pero no me han ofrecido absolutamente nada más que amenazas y promesas de cárcel y de muerte. Bueno, en realidad, su manera de ir de incógnito es ir con la cara descubierta, ¿no? Al revés que los demás. Sí, esta es la paradoja de nuestro movimiento. ¿Qué siente cuando lo comparan con el Che Guevara? Es una comparación injusta para el Che, por supuesto. Se trata de otra época de América Latina, de otra época mundial, de otra forma de ver el mundo. De ninguna manera me compararía con el Che, como no fuera en desventaja. Pero no es nuestro objetivo compararnos con ninguna de las figuras revolucionarias o rebeldes que hay en el mundo. Lo que nosotros queremos construir es una identidad colectiva en la que quepan todos, o quepan todos los que están proponiendo otro mundo. Decía Gandhi, son violentos porque están desesperados. Sí, y en eso tiene razón. Todos los movimientos que surgen de abajo y que recurren a la violencia es porque en nuestra desesperación no encontramos otros caminos o en nuestro caso, como pueblos indios, no encontramos lugar para nuestra palabra y para nuestro rostro. Hay que diferenciar esa violencia producto de la desesperación de tratar de sobrevivir y de ser mejores a la violencia que se usa desde arriba para tratar de conquistar y de dominar, que también es la otra parte de la historia de la humanidad, la historia de arriba. Su comandante Marcos, ¿qué es para usted la política? La política moderna es un monólogo a muchas voces. No me atrevería a hablar del resto del mundo, cuando menos en México hay un proceso que ahora determina que el político, el político profesional, en realidad es un comediante de tiempo completo. A diferencia de los comediantes profesionales, durante unas horas se comparten en comediantes y el resto del tiempo son seres humanos, el político en México es un comediante las 24 horas del día. En nuestra historia ocurrió esto. Hubo una época del presidencialismo concentrado, que según nosotros terminaría con Carlos Salinas de Gortari, donde el presidente, este poder omnímodo, practica un monólogo y el resto de la clase política y los medios de comunicación hacen eco, un eco a veces distorsionado, a veces fiel y de vez en cuando surge alguna voz disidente. Luego, cuando llega la modernidad, el monólogo se multiplica, ya no es solo una persona o un partido el que está hable y hable, sino varios. Y ahora, en la época moderna, el monólogo lo practican los medios de comunicación y los políticos son los secos a esos medios de comunicación. En México, la agenda nacional la dictan los medios de comunicación y los políticos van detrás de ella, jalados de las narices. Para nosotros, la política en México es la prostituta más cara que hay ahorita, la más fea, además, y pensamos que es necesario construir otra política porque el hastío, la desilusión que antes provocaba, ahora se está convirtiendo en rabia y nos estamos acercando a esto que decíamos antes de la desesperación que orilla la violencia a la gente de abajo. ¿Usted aspira al poder? No, no solo no aspiramos sino que nos provoca repulsa. Nosotros pensamos que el poder tiene otra lógica, una lógica inhumana fundamentalmente, esta cuenta fácil de que es posible matar a uno para que vivan muchos, este cinismo de la cuenta de la humanidad que es la que está permeando allá arriba. Nosotros pensamos que hay que construir allá abajo o acá abajo otra cosa donde la vida del colectivo valga lo mismo que la vida del individuo. En América, Marcos, hay una situación pre-revolucionaria. Evo Morales, Hugo Chávez, Fidel Castro... Bueno, nosotros estamos viendo otra América Latina. Estamos viendo abajo, no a los gobiernos, ni a Chávez, ni a Kirchner, ni a Tabaré, ni a Evo, ni a Castro. Nosotros estamos viendo los procesos que están ocurriendo en los pueblos, en los pueblos de América Latina y especialmente cuando, por simpatía natural, cuando estos movimientos son protagonizados por pueblos indios, como en el caso de Bolivia, perdón, y de Ecuador. Como la América Latina es también ya una América mestiza, también aparecen otros actores. Nosotros pensamos que es posible pensar en gobiernos democráticos, justos, que promuevan la libertad solo si los pueblos están organizados, solo si los pueblos se levantan y construyen otra relación con esos que están arriba. Los gobiernos pasan, decimos nosotros, los pueblos permanecen. En ese sentido, cualquier apuesta que vaya hacia arriba, hacia los que están arriba, tiene ese horizonte temporal. Si Chávez va a durar tanto tiempo, si Evo Morales va a durar tanto tiempo, si Castro va a durar tanto tiempo, pero los pueblos, el pueblo cubano, el pueblo boliviano, el pueblo ecuatoriano, el argentino, el uruguayo, todo lo que es el pueblo de América Latina con su propia identidad, ese va a continuar y es posible, decimos nosotros, construir otra América Latina. Si ahora es el momento, es la hora, como se dice, la hora de América Latina, es gracias a estos pueblos, gracias a nuestros pueblos y entonces va a ser posible construir otra relación con los pueblos de Europa, incluso con el pueblo norteamericano, por no hablar del pueblo asiático o africano. A propósito de la hora, usted lleva dos relojes y una linterna. Sí, nosotros tenemos este reloj, el reloj de la derecha es el reloj de la sociedad civil, de los ciudadanos, decimos nosotros, y el reloj izquierdo es el reloj de la guerra, el reloj del ejército zapatista de liberación nacional. Cuando nosotros usamos los dos relojes, queremos decir que estamos en esta dicotomía, en esta dualidad, de que somos un movimiento armado, clandestino, pero al mismo tiempo estamos tratando de construir una relación con los ciudadanos, con la sociedad civil, decimos nosotros, o con el resto del país, en este caso de México, y la disparidad en las horas es que nuestra apuesta es que sea posible construir una sola hora, que no sean necesarios dos relojes que nos estén marcando esta dicotomía, sino que se pueda ser una sola. Nosotros decimos que cuando se unan las dos horas, entonces será la paz para nosotros y para los pueblos indios. Su comandante, ¿cuál es la peor mentira que se ha dicho de usted? Que soy un símbolo sexual. ¿Usted no se siente responsable de nada? ¿Cómo no? Me siento responsable de las muertes que hemos tenido como movimiento, no solo en el alzamiento, en los primeros días de enero de 94, sino también de las muertes, sobre todo de niños que estuvimos acarreando durante 10 años antes del alzamiento, y de los errores que como movimiento se hayan cometido, en particular el error que tuve, que tuvimos cuando se planteó la iniciativa de diálogo para el pueblo vasco en España. ¿Qué piensa usted sobre la negociación con ETA? Bueno, nosotros pensamos, lo habíamos planteado hace años, que es posible construir, tal vez, es posible construir otra pista para resolver esas demandas, esa relación entre lo que es el pueblo vasco y la nación española, que no sea a través de un intercambio de muertos, de heridos, de rehenes y de presos. Lo planteábamos en Trump, entonces, nosotros pensamos que si el nacionalismo vasco, no solo el de ETA, sino el que está siguiendo vías pacíficas y sobre todo culturales, puede encontrar en el resto de España una forma de relacionarse y de plantear demandas, de escuchar propuestas y contrapropuestas, Europa, no solo la Península Ibérica, se va a beneficiar y no solo eso, sino que va a dar una señal importante para el resto del mundo. Si es posible construir ahí un diálogo que aterriza en la paz sin que haya vencedores y vencidos, eso va a ser en el resto del mundo una señal muy importante porque entonces ya no va a ser un tour de force saber quién tiene más fuerza, quién tiene más muertos, quién tiene más armas, sino quién tiene más argumentos y más legitimidad. Ojalá y eso salga bien, nosotros lo estamos viendo con mucha esperanza porque también para nosotros significará una esperanza. Nosotros venimos de un diálogo fracasado donde se llegó a acuerdos que no se han cumplido todavía, todavía estamos esperando que esto se cumpla, estamos esperando que podamos construir otro movimiento, otra sociedad donde como pueblos indios tengamos lugar, pero el hecho de que no importa cuáles sean las diferencias se puedan resolver por una vía que no sea el ejercicio de la violencia es para la humanidad el reto en el siglo XXI decimos nosotros. ¿Usted, Marcos, puede ir a la cárcel en el momento que el gobierno y la justicia quieran en México? Sí, hay una ley que es la ley para el diálogo que dice que no se pueden activar las órdenes de aprehensión que ya están mientras exista un proceso de diálogo. Como este proceso de diálogo está suspendido, no hay ahorita ningún tipo de pláticas ni abiertas ni clandestinas con personajes del gobierno, en cualquier momento ellos pueden decidir que la ley se da por cancelada, reactivar las órdenes de aprehensión y meterme a la cárcel o desaparecerme. según cuál sea su decisión. ¿Temen que le maten? Bueno, no, la verdad no. Desde que nos alzamos el 1 de la año 94 ni la cárcel ni la desaparición ni la muerte entra en las preocupaciones. Es un cálculo posible, está dentro de lo que se puede prever, pero no nos preocupa cada mañana si será que hoy me van a detener o hoy me van a matar. digamos que es en ese sentido se ha hecho tan natural como que alguien corre peligro a la hora de cruzar la calle y que tal vez lo puedan atropellar. ¿Usted ha matado? No, nosotros no matamos gente, nosotros peleamos y en ese sentido cuando nos enfrentamos al enemigo en aquel entonces cuando fue el alzamiento, los enfrentamientos armados, disparamos y nos dispararon y nos dispararon. No llevamos las cuentas como los maleantes de televisión de que vamos haciendo muescas de cuántas muertes vamos causando. nosotros como soldados y como cualquier soldado del mundo no matan o asesinas si es en un combate abierto. Marcos, el muro de 600 kilómetros que Bush quiere levantar entre Estados Unidos y México, ¿a quién protegerá más? Bueno, lo que va a hacer es favorecer a los traficantes de indocumentados primero que van a aumentar los precios para meter a la gente para el otro lado. Va a favorecer a la corrupción de las autoridades mexicanas también para hacerse de la vista gorda a la hora que están favoreciendo también el tráfico de indocumentados de Centroamérica y de Sudamérica incluso de Asia y van a convertir lo único que va a hacer ese muro es convertir en un negocio todavía más jugoso el tráfico de indocumentados. La solución que está buscando Norteamérica para evitar el flujo de inmigrantes ahora con la cortada de tratar de evitar la infiltración de terroristas solo es posible con naciones sanas económicamente y en México no va a haber sanidad económica quiere decir justicia para los desposeídos si no se transforma el sistema eso es lo que estamos planteando nosotros en realidad el muro es nada más el símbolo del afán estúpido del gobierno norteamericano el mismo que lo llevó a la guerra de Irak que ahora lo trata de de concretar en esta pared que lo divida de un país al que sin embargo considera como su traspatio como una parte de su territorio queremos la riqueza dice el gobierno norteamericano no queremos a la gente que la produce Marcos hay alguna cosa que no le he preguntado que quiere decir nosotros estamos aquí porque estamos tratando de construir otra forma de hacer política esto que llamamos la otra campaña fuera de la pista de los partidos políticos y de la cuestión electoral construir una alternativa ya no solo para los pueblos indios ya no solo para los zapatistas sino unirnos con campesinos con obreros con mujeres con artistas con jóvenes con gente que hace medios de comunicación o que trabaja en los medios de comunicación para ver si es posible hacer esto que estamos planteando desde el principio a saber es posible hacer una política que no se plantee la toma del poder y ahorita nos encontramos ahora sí que estacionados aquí en la ciudad de México porque estamos tratando de empujar que liberen a nuestros compañeros campesinos y campesinas y jóvenes todos los que fueron detenidos más de 30 ahora en los hechos de San Salvador Atenco que ahora ya tienen dos muertos dos jóvenes muertos y 30 presos nosotros queremos que esto se resuelva que salgan libres esos compañeros para poder seguir adelante en nuestro trabajo espero Marcos poder hacerle la segunda entrevista en Chiapas en una Chiapa Chiapa feliz aunque estemos a miles y miles de kilómetros para mí la comunicación ha sido muy muy cercana y muy verdad gracias comandante Marcos mi gratitud mi gratitud gracias a ti y gracias a ustedes gracias a todos allá saludo a los cortadores de caña de Cuba a los cocaleros de Bolivia a los conductores de llamas de los Andes a los insomnios de París a los locos de Nápoles a todos los que me seguís y me escribís desde todas partes el loco nunca os olvida la patria del loco está donde está su corazón mi corazón está en todo el mundo a los cocaleros de la patria del mundo de la patria del mundo Gracias.